Sí Tal vez te he enamorado de la persona Pero solo tuviste que decírmelo, ¿verdad? No tuviste que jugar con mi corazón Pero yo siempre te lo he dicho Estefi, ya déjate mamadas Sabes que te gusto y me gustas Pero si él te hace más feliz que yo No me gustas Sí, te gusto, ¿cómo verga no? No me gustas Entiende que sí, Estefi Ya no hay nadie aquí escuchándote Ya admítelo, no hay pedo, hazte la difícil Que no me gustas ¿Por qué no te gustas?